Un libro que surge de la segunda edición de la convocatoria de buenas prácticas que el ciclo pasado tuvimos participación de diferentes sectores porque es una convocatoria que abraza la subsecretaría de educación básica entonces desde la primera secundaria y todo el estado de Sinaloa puede participar aunque es una convocatoria que nace en el sector 7 a raíz de la convocatoria nacional de buenas prácticas que surgió en pandemia. El libro se hizo a través de un compendio de las documentaciones de esas buenas prácticas que los maestros se inscribieron y elaboraron para el documento. La finalidad del libro no solamente es documentar esas buenas prácticas sino darle vida al libro y llevar a cabo esas prácticas buenas que los maestros redactan que ellos hacen día a día en su labor para nosotros también aplicarlas y ver que no solamente es un documento más sino que es una realidad que se lleva a cabo en las escuelas.